Que ole raza, aquí andamos con el compa Mario Pelayo aquí, presentando algo inédito que apenas acaba de componer, algo romanticón, que suena más o menos así. Que no me pases nuevamente es lo que quiero, que tu recuerdo se me borre yo prefiero, que tu olvido aparezca y que en un suspiro lo que siento desaparezca. Que tus caricias se acercen como abuelo, y así no caiga en la maldita de apresión, que mis ojos no se aboroten cuando pasas con tu escote por la noche. ¿Por qué no quiero estar en el enredo? Ya estoy desgastado de ser todo el tiempo tu burla y tu juego, te hago la lucha para no ceder ante tus encantos. ¿Por qué me enfrentaste a saber que tu me usaste? Y lo que más me duele fue que comprobé que tu nunca me amaste, pero la costumbre hace que no pueda por fin olvidarte. Mi mejor opción será, por tu amor emborracharme. ¿Por qué? ¡Ay, amor! ¿Por qué no quiero caer en el enredo? Ya estoy desgastado de ser todo el tiempo tu burla y tu juego Le llamo a la lucha para no ceder ante tus encantos ¿Por qué me afectas hoy? Que tú me usaste Y lo que más me duele fue que comprobé que tú nunca me amaste Pero la costumbre hace que no pueda por fin olvidarte Mi mejor opción será Por tu amor emborracharme Ahí quedó mi compa, saludos